¿Qué es el Dr. Pablo Romero? No contamos con los recursos para poder operarlo. Es una operación bastante compleja porque le van a hacer cuatro operaciones en esa misma intervención y le van a quitar unas platinas que tiene en las caderas, que ya las que le quedan pequeñas, y para colocarle unas más grandes, para evitar que los huesitos del fémur se le salgan. ¿A qué instancia se ha dirigido usted para pedir esta ayuda? Bueno, hemos tocado la puerta de la gobernación del Estado Zulia, de la Alcaldía de San Francisco, de la Asamblea Nacional, de la Presidencia de la República, en fin, de varias instituciones y todavía ninguna nos ha podido dar respuesta. ¿Qué es más o menos que le dicen esas instituciones a usted cuando va para allá? ¿Qué tengo que esperar? ¿Qué tenemos que esperar? Que hay casos delante de él, pero el problema de él es que él, como te digo, como está creciendo, eso le está quedando pequeño y de vez en cuando le da dolor. Y lo que el doctor no quiere es que eso se le vaya a desprender, porque ahí sí perdemos la esperanza de que él pueda caminar.